Ok, bueno dos, 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 dos. No, tres, tres. Las tres son las vencidas, ok, Oscar? Si no me las saco las... Si me matan tres veces y no me las saco... Yo hice una loca y fue puta. Ya digo. Ya digo, ya digo. Bueno, aquí vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La pude en los carros. Paz, paza, 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 paza. No, no, así silencio, casi me desconcentré mucho, me cagaré, chino. Aquí está. Uy, hitmarker. No tiene cura caja, hombre. Si dejo que de ir, inmarket. Este hue puta me decepciona. No. Ah. 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 No. Uh, uy. Me iba a cae 8. ¿Como me raqué? Flurrykill. No. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. i ah no